La Consejería de Educación estudia un plan de choque para frenar los problemas de salud mental entre los jóvenes de la región. No es un conflicto nuevo, pero la pandemia lo ha agravado, y lo demuestran hechos como el apuñalamiento de ayer de un alumno a un profesor. De momento se van a distribuir guías para que los docentes sepan cómo afrontar un problema de este tipo. También han creado una comisión que ofrecerá soluciones a la comunidad educativa. También se está creando una comisión con salud, que en realidad es quien tiene que liderar todo este proceso, con política social y educación, porque esto va más allá de un problema educativo, que no es un problema educativo, es un problema social y que tenemos que afrontar entre todos. Desde el Sindicato de Profesores AMPE rechazan y lamentan lo ocurrido. Piden más medidas para frenar este tipo de agresiones. Evitar y eliminar de los centros educativos este tipo de agresiones, que en este caso ha sido física, ha sido grave, pero también hay en el día a día de los centros agresiones de otros tipos, verbales, cibernéticas también. El ciberacoso está también en la orden del día con las nuevas tecnologías, tanto entre los alumnos, pero también hacia los profesores. Señalan además que sería necesario poner en marcha campañas que den visibilidad al trabajo que hacen los docentes a diario.